Y dejando atrás al protocolo presidencial, pues también grita su gol. En la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto vio el juego de la selección, acompañado por miembros de su gabinete en el hangar presidencial. El mandatario, el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, corearon los goles de Márquez, De Guardado y Chicharito, y celebraron también el triunfo. El mandatario llamó por teléfono al director técnico de la selección mexicana, Miguel Herrera, y aquí parte de lo que les dijo. Oye, aquí estamos como seguramente están allá ustedes, celebrando y festejando, y muchas gracias a ti y a todo el equipo por esta emoción que están provocando en todo el país. Una emoción que nos embarga y que nos deja muy esperanzados, o sea, que realmente llegamos muy lejos. Yo sé que muchos dicen que los otros equipos son difíciles y demás, pero todo México le tiene una gran confianza a la selección nacional. Y no queremos presionarla, no queremos meterle mayor presión, están muy articulados, bien acoplados, se ve un buen entendimiento con su entrenador, y yo estoy muy contento. De verdad quiero decirte que en nombre de todos los mexicanos, muchas gracias por esta emoción que nos regalan a todo México.